Oración a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa por la conversión de un pecador. Oh Virgen Inmaculada, verdadera escala por donde pueden los pecadores llegar al reino de Dios, mostráos tal en la conversión de este infeliz que eficazmente encomendamos a vuestro patrocinio. Iluminad su inteligencia con los rayos de luz divina que proyecta vuestra medalla, para que conozca la vida peligrosa que arrastra, la inmensa desventura en que vive alejado de Dios y el terrible castigo que le espera. Y sobre todo, dejad sentir vuestra influencia sobre su corazón para que llore la ingratitud con que mira a Dios, su Padre amoroso, y a vos, su tierna y cariñosa Madre. Tendedle vuestra mano, oh Virgen Purísima, arrancadle del cautiverio del pecado, sacadle de las tinieblas en que yace y conducirle al reino de la luz, de la paz y la divina gracia. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Agaje, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ruega por nosotros.